El día que un desengaño marchiste en tu corazón El día que un desengaño marchiste en tu corazón Entonces comprenderás lo grande de mi pasión Entonces comprenderás lo grande de mi pasión Para una ilusión amor, para un amor un cariño De mi amor, de mi ilusión, yo he de gozar por tu olvido En el jardín de mi vida nació una rosa de amor En el jardín de mi vida nació una rosa de amor Pero un día por tu beso se marchitó de dolor Pero un día por tu beso se marchitó de dolor Para una ilusión amor, para un amor un cariño De mi amor, de mi ilusión, yo he de gozar por tu olvido Me juraste con ternura o por con plaserme tal vez Me juraste con ternura o por con plaserme tal vez Y como juraste en vano, fue vano tu amor después Y como juraste en vano, fue vano tu amor después Para una ilusión amor, para un amor un cariño Pero mi amor, de mi ilusión, yo he de gozar por tu olvido Pero mi amor, de mi ilusión, yo he de gozar por tu olvido ¡Gracias! ¡Gracias!